Los sedentes de Jalisco Dijo Abelardo Eliseo, esto no me está gustando Oigo castigos de buitre, vayan por este escenario Avísenle a Javier Barba que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron muerte a Abelardo También le siguió Eliseo, lo mataron a mansalva Hubo soldados heridos también y dieron a Barba Dijo Javier malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita otro gallo nos saltara Como la vez marinero cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua por unos de los traidores Vendían huelpes se ve para engordar camaleones Adiós Javier y Abelardo también al güero salcido Él se dijo este corrido porque eran tres rayos finos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos